La Guardia Costera Italiana ha visto al menos ocho cachalotes cerca de la isla de Lipari en el sur de Italia el lunes de la semana pasada. Como parte de sus funciones, la Guardia Costera de Italia supervisa las medidas ambientales en cuanto a la salud de la vida marina y los controles de la contaminación del mar. El 26 de junio, en la misma zona donde se dejaron ver estos animales, agentes de la Guardia Costera liberaron a un cachalote de 10 metros de largo de una red de pesca. De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza, los cachalotes son una especie en peligro de extinción en el mar Mediterráneo, donde se calcula viven unos 2.500 ejemplares.